Hoy estamos en el primer Politank del 2022, donde vamos a poder compartir con empresarios y emprendedores y muchos compañeros que nos están acompañando hoy para que nos cuenten sus experiencias y de esa forma poder entender cómo podemos proyectar nuestra vida hacia caminos y hacia cosas mucho más grandes. Hola, mucho gusto, soy Manuela Villegas, soy Growth Hacker y CEO de Siseñor. Tengo una compañía de Growth Hacking y Scientific Advertisement y tengo una EduTech que se llama Siseñora. Las expectativas en este momento es como dar un buen testimonio, aportar valor a los estudiantes y tener como conocimientos compartidos. Son mujeres las que vinieron hoy a darnos como testimonio desde su punto de empresaria súper exitosa, entonces siento que para uno que está como iniciando todo este proceso profesional afuera como intentando sus primeros trabajos, pues es algo muy pro y que a uno lo motiva muchísimo y pues realmente le dan a uno como muchos ganchitos para pues darla toda en el mundo laboral. Estuvimos hoy en el evento del Politank y vimos cosas súper interesantes como la historia de BodyTech, que nos motivó a crear empresas, a ser emprendedores, cuáles son las cosas que nosotros esperamos de la educación con respecto a las contrataciones de los nuevos profesionales. Regalarles esta experiencia a la audiencia que hoy estuvo con nosotros me parece que es un aporte no solamente al desarrollo profesional sino personal de cada uno de los seres que estuvieron acá. Así que los invito a los próximos eventos del PoliTech, no se los pierdan. Politécnico Gran Colombiano